Buenas queridos usuarios de la plataforma creatividad curiosa, hoy vamos a comenzar con la clase número 4 la cual se va a tratar de Arrange, es poner objetos hacia adelante o hacia atrás en una composición. En la clase anterior le estábamos hablando sobre la alineación de los objetos y vamos a comenzar de inmediato, abrimos el programa, aquí le puse 3 formas de pentagonos, 3 objetos para que, bueno pentagonos no, polígonos, para que captáramos bien los de Arrange. El Arrange es más que poner objetos delante o detrás de cada uno, es decir, si ponemos este objeto, está abajo, ponemos este, está más para arriba y este está más encima del gris. Entonces, todo esto lo podemos visualizar de una forma manual en la ventana capas, que es esta que yo tengo aquí. La ventana capas la pueden conseguir en ventanas, capas. Si estuvieran en inglés, fuera Window, Layers. Tenemos la ventana de capas. Nosotros de una manera manual, mediante capas, lo podemos hacer. Si queremos poner el objeto verde, lo queremos poner adelante, movemos. Hasta la posición de arriba, y ven como pasa hacia adelante. Si queremos poner el gris arriba, volvemos, sub, ponemos arriba. Si queremos el verde arriba, o lo queremos entre el medio del gris y el verde claro, lo ponemos en el medio, y se queda en el medio. ¿Ven? Ok. ¿Qué pasa? Cuando ya nosotros tengamos una composición bastante grande, se nos va a complicar un poco el tema de moverlo manualmente. Entonces, hay dos formas. Hay un shortcut y hay una forma vía opciones. Ok. La forma vía opciones es, seleccionar el objeto, clic derecho, organizar, traer al frente. Pasa hacia adelante. Si queremos mandarlo otra vez para atrás, clic derecho, organizar, enviar detrás. Si solo queremos dar un paso hacia adelante, es decir, ponerlo delante del verde oscuro, clic derecho, organizar hacia adelante. Si queremos dar ese mismo paso, pero para atrás, clic derecho, organizar hacia atrás. Ok. Es un poco tedioso dar clic derecho, clic derecho y ir seleccionando opciones. Mientras que si con el teclado lo podemos hacer de una forma más fácil. Simplemente presionando control cero para pasar hacia adelante y control nueve para pasar hacia atrás. Entonces, control más nueve es igual. Atrás. Control más cero es igual. Adelante. Sencillo. Volvemos y repetimos. Vamos a hacerlo con la figura del verde oscuro. Si le damos control nueve, pasa hacia atrás. Si le damos control cero, va pasando hacia adelante. Esto es todo de la Ranch. Espero que hayan comprendido. Cualquier duda nos la mandan al correo electrónico creatividadcuriosa.com O nos pueden comentar en este mismo video, en la sesión de comentarios, si le vamos a responder cualquier duda o inconveniente que hayan tenido con esta clase. Nos vemos en la próxima clase donde hablaremos de Pathfinder. Buena suerte. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!